Hola, bienvenidos a mi canal, ahora vamos a seguir con otro capítulo de Gears of War Nos vamos con cuidado Bueno, por desgracia lo único que hay que hacer es lograr que nos siga Tenemos que sacar a la Berserker Pero como? Estamos muy lejos del exterior Silencio Muévanse, muévanse, muévanse Uff, eso fue rápido Muévanse, muévanse, muévanse Vamos, voy lo más rápido que puedo Puerta rompible, pero como? Muévanse 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 Salgamos de aquí vamos ahora estoy en exterior ahora tendré que usar el martillo tiene que venir para acá y donde está el resto de mi equipo tengo el martillo del alba en el exterior donde está la berserker por qué no me siguió ahí viene creo que viene que viene el resto del equipo vengan eso entonces llegó la hora Tom soltemos el martillo cerca creo que morí yo con el martillo el satélite está conectado entonces llegó la hora Tom soltemos el martillo que torre a la hora que va a despistar se los que no son que se saben ya se Lo logramos. Todo lo es pecado. Control, aquí Delta. Adelante. Te escucho, Marcos. El coronel Hoffman está entrando en línea. Informe. Estamos con Alpha. Y tenemos el resonador. Muy bien. Espere nuevas órdenes. Están todos bien. Tenemos que salir de aquí. Pronto será de noche. ¿Entonces? Delta, ahora tenemos un objetivo secundario. Utilicen el resonador en la fábrica de emulsión litia al oeste de su posición. Y usted estará a cargo, Sargento Phoenix, a partir de ahora. Sargento. Recibido. No hay ningún Raven. Negativo. El área es peligrosa para los helicópteros. Busquen otro camino. Hoffman fuera. Típico. Nunca ascienden al más listo. No sirve trepa el imbécil, ¿verdad? ¿Entonces hay que llevar esto a la fábrica, o qué? No, olvídalo. Tengo una idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál tipo listo? Ya basta. En marcha. ¿Plan? ¿Qué plan? ¿No tienes ningún plan? No dices más que estupideces. Espera y verás, imbécil. ¿Entonces ahora me ascendieron? Acá tengo para darles órdenes. Reagrúpense. Ya voy. Marcus, aquí Anya. El martillo del alba está desconectado. Ah, perfecto. Entonces estamos sin martillo del alba. Pero no lo voy a abandonar. Igual lo voy a entretener por si acaso. Control, estamos afuera de la tumba. La fábrica de emulsión está a tiro de piedra. Pero las unidades enemigas se dirigen hacia su posición. Está claro que saben dónde están. Recibido. Genial. ¿Qué camino? ¿Eterno sabe más cerca? Darth y yo iremos por la izquierda. Ustedes por la derecha. ¿Me parece bien? Vamos. Tú ya has estado aquí, ¿verdad? Sí, un par de veces. Hey, cállense. Estamos en territorio enemigo. No se ve nadie. Vamos. Uh, hay otra puerta. Qué asco. Tom, estamos bloqueados. Debes buscar otra entrada al edificio. Enterado. Vamos. Vamos a buscar las balas. Miren. ¿Los ven? ¡Maldición! ¡Boomers! ¡Son boomers! ¡Váganse a su posición! ¿Dónde? ¡Oigan, imbéciles! ¡Aquí arriba! ¡Miren aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! Sin martillo del alba. Y sin granadas. Queriendo a nosotros… ¡No lo veo! Ah, ¡sus! Falta el otro. Esos tipos son casi tan grandes como tú, Corp. Sí, casi. Yo sé que están muertos los dos. Corp. Se está retirando. Sí, va a esperar. Nos deja para después. ¡Mierda! ¿Crees que bromeo? Eres como una cabra loca. Eso es lo que creo. Ay, no es lindo. Como dos imbéciles en su primera cita. ¿Se iba conmigo? Bueno, vamos. Va a ser mi trofeo. No se queda ahí. Acá con cuidado. balas ahí viene mi compañero parece que está despejado se nos volvió a salir voy a ir para allá no está y y y y y y y ¿Habrá dejado algo para nosotros? Unas balas, por favor Hay que abrir esto Mi equipo ¿Dónde estás? Bien, vamos Gracias Gracias Esos que están ahí eran los de mi equipo Que bonito que es No, 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 no Estoy apuntando Los probadores súper cerca Vamos No lo veo Reagrúpense Enterados No sé si tendré que usarlo Creo que voy a tener que avanzar un poco y volver A ver Ah, más balas Esto sí que lo necesito No me parece que no lo necesito Está despejado Vengan Vengan Estás despejado No hay nadie Me la llevaré Esto sí necesitaba porque no me queda ninguna granada Ya, vamos a subir Vengan Aquí hay más balas Aquí hay más balas Aquí hay más balas No, de verdad No puedo Entonces uno hay que venir para acá ¿Por dónde bajaste? ¿Por dónde bajaste? Que acá no había nada Acá no había nada Acá no había nada Aparece una puerta pero no se puede abrir Voy a tener que volver A ver Vamos, tu compañero encontró el camino Vengan No se puede abrir Ok, es por acá Necesito ayuda por aquí Tenemos que salir de aquí Si tienes algún plan, escuchémoslo Conozco a alguien que vive por aquí Tiene un vehículo Es un Junker hecho polvo Pero se mueve ¿Qué? ¿Conoces a uno de esos sobrevivientes? Sí Hay un campamento ahí Entonces ¿Tú te codeas con los sobrevivientes? No me acobardo imbéciles Busco a alguien Cállate Bird No te detengas ¿Qué? No sé qué decir Seguro que hay sobrevivientes muy lindos No puede que no Ya, vamos a encontrar a los sobrevivientes Hay que romper esto o no? No es por acá Por aquí Aquí sí que van a aparecer Hoy ¡Escorp Serbs! Te dije que nos persigue Si atendidos ¡Suscríbete! ¡Bum! ¡Oh! ¡Eso iba para mí! ¡Suscríbete! ¡Delicioso que nos mantigue! ¡Sí! ¡Entendido! ¡Granata! ¡Bum! 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 ¡Granada buena! ¡Bum! ¡Vamos! Voy a esconderme más acá con el compañero ¡Ya, ven! ¡Suscríbete al canal! Me voy con mi compañero Y le ganamos a este grupo Voy a buscar balas Creo que abajo había otra... Hasta parecía una trampa Justo estaba por donde aparecen ellos Y otra puerta ¿Tendrá que ir por acá o por arriba? ¿O era solo para recuperar esto? Creo que era solo para recuperar eso Vamos Hay más cosas ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, se están volviendo! ¡No! Aquí es sin balas ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¿Están esperando? ¡Claro! ¡Me mandan solo! ¡Enemigos localizados! ¡Vamos, equipo! ¡Claro! siguen viniendo no te detengas está bien ahora no sé para dónde que ir no tenemos balas o algo hay que ir por acá no sabe nadie esto aún no termina bird será mejor que recargues por qué ahí tienes por qué se voltea a dispararle a mis compañeros si yo lo mato ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Qué malo! ¡Ah! Nada más perdido. Esto aún no termina, Bird. Será mejor que recargues. ¿Qué? ¡Ahí tienes, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Qué bonito, cara! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tomemos ese vehículo! ¡Ah, sí! ¡No me lo digas dos veces! Primero quiero ir a buscar balas que yo sé que vi por acá Ahora vamos ¿Me dejaron más balas los Locusts? Parece que no ¡Suscríbete al canal! Parece que nos van a atacar otra vez No, están los supervivientes ¡Estamos a salvo! Oye hermano, ¿qué pasa? La misma mierda de siempre Franklin está aquí Sí, el lugar habitual ¡Hola! ¿Y por dónde entramos? Eso, gracias por abrir Tu mierda, Koch No va a ayudarte aquí Oye, oye, oye cerdo Estoy hablando contigo, cerdito Parece mentira Déjalo ya a ver ¿Quién eres, su mamá? Parece que no nos quieren por aquí Parece que no nos quieren por aquí Está en tus manos, Dawn Tranquilo, lo tengo Yo los decepcionaré Oye, Santiago ¿Qué haces aquí? No hay noticias de la señora, amigo Si supiera algo, te lo diría No quiero que nos vean juntos, ¿entiendes? No es bueno para los negocios, amigo Dame ese junker ¿Qué dices? No hablarás en serio, amigo Hablo en serio Lo necesitamos Siento oír que tengas problemas Pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una Devuélveme el favor Ahora mismo Está bien Está bien Lo haré Pero con una condición Ellos se quedan aquí, ¿sí? Como refuerzo Así podemos usar las pistolas extra ¡Hecho! Esta es la estación de servicio Asfio ¿Por qué no vas por él? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz Se acabaron los favores, idiota Esto es mierda Pues tu plan no vale nada ¡Eh, eh! ¡Quinta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Verd, cambie fuera! Y hasta aquí lo vamos a dejar hoy Espero que les haya gustado Como siempre, recuerden que pueden seguirme en redes sociales Y suscribirse al canal para que no se pierdan nada Y nos estamos viendo en otro video ¡Adiós! 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 Gracias.